hola amigos como están espero que se encuentren muy bien ustedes donde quiera que estén de lo mejor entonces yo estoy acá si me sigue yendo mal amigos me sigue yendo mal que les puedo decir me está yendo muy mal en estos días resulta que las ventanas las ventanas que ustedes habían visto un vídeo anteriormente donde yo grabé un vídeo donde estaban las ventanas ya listas entonces yo grabé eso para que ustedes dieran cuenta que las ventanas ya estaban listas estaban pintadas entonces como estaban hechas así a un lado se dieron cuenta que estaban secando entonces estaban secando yo lo grabé todo yo pensé que están todas las medidas todo resulta que las ventanas no están a medidas exactamente me queda una pulgada de luz de cada lado las ventanas están hechos un desastre para que digan si es una cochinada disculpa que diga así pero es la verdad las ventanas están hechos un desastre entonces el herrero perdió el trabajo entonces yo lo que voy a hacer ya contraté a otro herrero entonces me va a trabajar lo que es persianas de vidrio de reflectivo azul entonces voy a gastar otro poquito más pero es mejor como que el metal no va a ir bien o sea la puerta si va a ser de metal entonces las ventanas van a ser de persianas de reflectivo azul entonces saben que voy a gastar pero ni más tengo que gastar en eso para que se ve bonito porque la casa realmente a mí me gusta está de lo mejor como para que quede con un trabajo trabajo un trabajo que no está bien nada bien entonces se van a cambiar las ventanas ya no van a ser de metal van a ser de persianas de esos de reflectivo que ustedes saben muy bien de reflectivo azul de que es de paleta exactamente que sólo y se levanta ya entonces de esas exactamente van a ser ahora entonces vamos a ir a ver que el trabajo como está ahorita según las ventanas ya están instaladas la puerta ya está instalada pero lastimosamente el herrero se va a tener que llevar sus cosas se va a tener que llevar sus tres ventanas y su puerta que que lo quite por mí ni un problema que lo quite o los viene a quitar o mando a quitarlas y se las dejo a un lado y esquinado para que él ya no puede venir a recoger que se la lleve porque yo no voy a pagar ni un solo que sal por ese trabajo entonces no sé qué se va a armar con todo eso pero yo lo voy a hablar sinceramente el trabajo no me gusta y a ley si a uno no le gusta el trabajo porque para eso está uno pagando paga para un buen trabajo no para que sean cochinadas así y entonces ahora mismo nos vamos a ir a verificar bueno entonces veamos la casa a mí me gusta está como me gusta está bonito que le puedo decir excelente trabajo con el bañil excelente trabajo me gusta mejor lo mejor entonces está muy bonita como para tener la puerta y las ventanas así hechas un desastre entonces el herrero se va a tener que llevar todo 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 lo que es las sus las tres ventanas y la puerta porque no le voy a aceptar absolutamente nada entonces él se las va a tener que llevar entonces veamos la puerta vean ustedes exactamente la puerta vean la soldadura está se supone que no se tiene que ver esas esa soldadura entonces no se tiene que ver tiene que quedar al lado acá bueno entonces yo me confié porque yo pensé que él trabaja bien entonces yo le di el trabajo le di el trabajo y no no pude ver la instalación porque estábamos ahí grabando nosotros lo del cumpleaños de mi hermano estábamos ahí ocupadísimo estaban ahí con mi hermano noé y todos estaban ocupados y siempre solo escuchaba lo que estaban iba a trabajar ustedes escucharon los videos que estaban escuchaban ruidos entonces era sobre eso que estaban instalando veamos esto es la puerta esto es la puerta esto es la puerta esto es la puerta entonces vamos a cerrar vean para cerrar hasta tengo que hacerlo duro porque así despacio porque así despacio vean esos despacio nos cierran tiene que tiene que hacer ruido uno para poder cerrar y mucha claridad vean mucha claridad entonces vamos a cerrar esto exactamente se los va a tener que llevar mejor para que hacer tanto ahí entonces veamos con la siguiente ventana vean mucha claridad vaya eso me dijo que lo iba a arreglar pero no que se quede ahí voy a dar el trabajo a otro mejor vean aquí vean el trabajo hasta se mueve entonces esto lastimosamente ya no va a ser de metal ya no va a ser de metal va a ser de las vamos a cambiar entonces esta no quedó bien y si se dan cuenta el seguro yo he visto unos seguros de aquellos que son más más rápido vean esto tengo que hacerlo así duro porque no se queda tengo que hacerlo duro para poder cerrar entonces esta no está nada bien tampoco entonces se va a quitar se va a quitar todo eso veamos con la siguiente de acá vean ustedes este es lo mismo este es el mismo seguro es el mismo seguro ahí está vean la pintada la pintada está re mal entonces vean la soldadura vean como le hace y se supone como les había dicho se supone que eso no se tiene que ver eso tiene que ir lado adentro acá para que esto no se ve y aquí quede libre para que se ve bonito pues pero no quedó así entonces mire y para cerrar tengo que tengo que como que levantarlo para arriba para poder cerrar esta es otra entonces no me gusta la verdad el trabajo no me gusta entonces eh las instalaron yo estaba muy ocupado este si si se dan cuenta que tiene está más seguro que aquella porque tiene doble lado esto tiene ahí está vean y este el de aquí solo lo tiene del lado adelante vean ustedes esto vean y esto es sobrepuesto nomás solo como para pantalla para que se vea que tiene su y de este lado no lo tiene entonces hay diferencia hay diferencia con aquella porque aquella si está más segura si así tenía que ser pero no está bien el trabajo entonces eh ahora veamos con esta que les había dicho que iba a ser doble hoja entonces veamos cerrémosla y vino el otro y me dijo que esto no tiene que quedar así esto tiene que quedar en una hoja para poder cerrar bien bien entonces acá tiene que quedar libre exactamente libre vean ustedes ahí ahí está ese hierrote la verdad de verdad que pésimo todo eso entonces vamos a ver vamos a cerrar según es el seguro vean miren tengo que pegarle duro para que cierre exactamente vean entonces aquí hasta para cerrar cuesta está duro pero vamos a hacerlo vamos a hacerlo vean ustedes ahorita voy a cerrar ahí se puede miren ahí esta ventana la que lleva de dos horas ahí está ahí está con su seguro con su seguro y vean acá el herrero estando acá precisamente él las hizo aquí mismo que no pudo venir acá a tomar medidas tomarle las medidas para estar bien o no miren y todavía tiene errores dijera yo que se las fue a hacer a su casa entonces tiene razón que no que no pudo sacar bien las medidas y me dejó de las mismas del mismo miren entonces cuál va a ser la privacidad la privacidad cuál va a ser entonces entonces no tiene nada seguro verifiquemos el otro esto ya está con su seguro ahí está va según ya está seguro vamos a ver el lado afuera veamos aquí vean vean el tipo de soldadura vean del lado adentro se ve vean como quedó entonces y todavía me aquí estaba la medida exactamente me rebanó todo esto me quitó un buen pedazo aquí ven de miren aquí estaba entonces ya se desaniveló lo que es las ventanas entonces ahí según él ya está seguro entonces ahí no pasa nada ahí no entra ladrón vean ustedes se abre y según ya está el seguro adentro ya está el seguro adentro entonces ya ven se abrió entonces así quedó eso qué mal pésimo trabajo no está nada bien entonces ya hablé con el otro y me dijo que sí entonces se va a quitar todo esto la puerta también no me gusta la puerta tiene que quedar esto de acá tiene que quedar aproximadamente por acá y para que la ventanita esta queda más más larguito bien ahí ahí pero ni la mano puedo meter para abrir exactamente así que no tenga seguro para abrir no se puede la ventana como que estuviera preso como que voy a estar preso yo que solo la cara se le va a ver ahí no tiene el tamaño exactamente lo normal tiene que ser desde aquí hasta acá tiene que llegar la ventana a ver si tiene que ser bien bien larguita entonces no quedó tampoco entonces la puerta se va a quitar yo estaba contento de que ya iban a estar instalada todo esto que mi casa ya iba a estar pero resulta que el trabajo no me lo hicieron bien entonces se van a cambiar planes ya hablé con el siguiente ya les dije que se va a quitar todo eso y se van a poner persianas de paletas aquellas que se van a hacer el vidrio para un lado de las que va a llevar aquí va a llegar va a llevar una paleta acá acá y los reflectivos que se abren así me imagino que si saben perfectamente de que abren entonces se cambiaron de planes pero si el me prometió que los iba a sacar para este sábado me las iba a entregar a instalar ya que hoy es miércoles si hoy es miércoles jueves viernes y sábado me las viene a instalar para que si el domingo vaya a ser la inauguración y la es porque eso ya lo dije yo que ustedes están en espera de que ya sea eso pues entonces va a ser si tal vez me voy a tardar es un día día lunes pero si al terminar eso lo voy a hacer de una vez pero ya va a quedar belleza primero Dios y me va a quedar belleza el trabajo entonces así se va a hacer ahora entonces se cambió de planes y vean ustedes que no quedó nada bien lastimosamente no quedó nada bien con estas no quedó nada bien vean mucha claridad mucha claridad bueno entonces amigos el video se trataba de eso hubo cambio entonces de metal ya no ya no vamos a trabajar de metal ya no van a ser de esa clase la puerta si va a ser de metal pero esa puerta la vamos a quitar vean ustedes como se ve la ventanita ahí que creen ustedes yo creo que en otros lugares hay puerta de metal entonces esa ventanita está muy pequeña hombre como que estuviera preso yo que solo la cara me van a poder ver entonces eso tiene que estar de aquí hasta por acá para que se ve bien para que se vea bonito pero eso no me gusta entonces hasta la puerta se va a cambiar entonces vamos la otra nueva puerta y las ventanas van a ser ya no van a ser de metal van a ser de persianas exactamente persianas de vidrio entonces la puerta si va a ser de metal eso si tiene que quedar de metal y hasta me dijo de que color la voy a pintar hasta me dijeron que ellos van a poder pintar mi casa también si yo voy a querer entonces vamos a ver que va a ser entonces nos vemos en el próximo video amigos y que Dios los bendiga espero les haya gustado este video y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga